Hola, mi presencia aquí más que nada es para saludaros y abrir la sesión. Tenemos en esta sesión del mes de noviembre sobre manejo de pacientes diabéticos y con alteraciones hidroelectrolíticas que lleva el grupo de diabetes y trastornos hidroelectrolíticos de nuestro centro, 80 inscritos, que la verdad es que no está nada de mal. Bueno, comentaros que esta es una de nuestras sesiones clínicas habituales, que como sabéis solemos hacer una al mes. El mes de diciembre no vamos a tener sesión clínica por tema de agenda y por tampoco cargar demasiado a la gente. Y en el mes de enero tenemos previsto hacer una sesión clínica sobre aspectos médico-legales en medicina de emergencias, que creo que va a ser una sesión muy interesante. Ya os informaremos del día que va a ser esa sesión. Bueno, quería dar la bienvenida, además de a todos los participantes, a los ponentes. Tenemos con nosotros a Marieta Martínez Broca. Marieta es la directora, la responsable del plan integral de diabetes de la Consejería de Salud. Ella, además, es la jefa del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y bueno, para nosotros es un lujo tenerla aquí. Además, todo nuestro grupo de proceso y el grupo de diabetes no va a ser menos. Nosotros trabajamos siempre de la mano de los planes integrales de la consejería, como no puede ser de otra manera. Y la verdad es que desde que se creó este grupo de procesos hemos trabajado de una forma excelente con el plan integral de diabetes. Y bueno, tenemos muchos proyectos formativos que lógicamente tenemos que acometer y lo vamos a hacer lógicamente de la mano de ellos, como no puede ser de otra forma. Tenemos incluso previsto, dentro de nuestra formación obligatoria, impartir 18 cursos de manejo de pacientes diabéticos orientados a nuestros equipos asistenciales y también a nuestros coordinadores. Porque es muy importante saber hacer un buen manejo de estos pacientes desde la sala de coordinación, donde busquemos una homogeneidad y que no sea un poco lo que a cada uno se le ocurra en ese momento decirle al paciente. Yo creo que es muy importante ese manejo homogéneo. Y bueno, además de Marieta, tenemos entre nosotros a Manuel Ángel de la Cal, que como sabéis es el coordinador de procesos asistenciales y también es el coordinador del grupo de proceso diabetes del centro. Él va a ejercer de moderador. También tenemos entre nosotros a Alicia Elena Ramírez Flores. Ella es médica del Servicio Provincial de Granada y es la responsable del grupo regional del proceso diabetes. También nos acompaña Cobadonga Herrera, Cobadonga es médica del servicio provincial de Almería y miembro también del grupo. Y Antonia Nájera, Toni Nájera, que es enfermera del servicio provincial de Jaén. También miembro del grupo diabetes. Comentaros que los grupos de procesos se van a abrir para que todo el que quiera participar en ellos pueda inscribirse en cada uno de los grupos en breve. Tenemos una sesión mañana para que nos presenten la memoria de todo lo que se han realizado cada uno de los grupos y los objetivos que tienen para el año que viene. Y a partir de esa sesión interna de la dirección con los responsables de grupos que tenemos mañana, pues se acometerá el plazo que se va a poner para que cualquier profesional pueda participar en cualquiera de ellos. Y por mi parte, solo me queda comentar y recordaros que vamos a celebrar el 30 aniversario del servicio, como sabéis, que se puso ya el otro día en el escritorio, el día 22 de noviembre. Para nosotros eso va a ser una fecha clave e importante. Va a venir la consejera de salud, va a venir el viceconsejero, el gerente del SAS, todos los gerentes que ha tenido el 061. Y va a ser un acto muy emotivo en el que vamos a celebrar el 30 aniversario del servicio. Se va a abrir por parte de la dirección para que todos los profesionales que quieran asistir, aunque habrá lógicamente un cupo, porque la sala no es infinita para que podamos ir todos, para que puedan ir todos los profesionales que estén interesados en asistir a esa jornada. Comentaros también que el 25 y 26 de noviembre va a tener lugar el Congreso Nacional del Consejo Español de RCP en Málaga, que organizamos este año nosotros. Ya os digo, el 25 y 26 de noviembre. Tenéis información también en el escritorio. Y comentar también, y ya con esto acabo, que el día 1 de diciembre vamos a organizar unas jornadas de humanización de emergencia en Sevilla. Y también está abierto para que el que quiera pueda asistir. Lo tenéis también en el escritorio. Y no quería terminar sin dar las gracias al área de comunicación encabezada por Lola del Valle, por el trabajo que hace para organizar todas estas sesiones clínicas y también al área de sistemas. Que si no fuera por ellos, pues lógicamente no podríamos tener estos enlaces con tantos profesionales conectados. Así que nada, muchísimas gracias a todos y seguro que va a ir genial la jornada. Pues muchas gracias Fernando por darnos la oportunidad de participar en estas sesiones y muchas gracias a todos los asistentes que somos conscientes de la gran cantidad y de la oferta que tenemos en el centro de emergencias, el 61, y de actividades. Y sin embargo, hay una cantidad importante de compañeros conectados. Y es de agradecer. Bueno, pues la primera ponencia va a cargo de Marieta Asunción Martínez Broca. Ella la ha presentado Fernando. Y va a hablar de la importancia del manejo urgente y agudo de los pacientes críticos cuando tienen una glucemia alterada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Lo primero, bueno, a vosotros por invitarme porque para mí la verdad que estar aquí es importante y compartir toda esta visión de la importancia del trabajo en equipo. Que yo creo que es el mensaje final que me gustaría que quedara como recuerdo, aparte del conocimiento técnico. La importancia del trabajo en equipo de todos los profesionales que abordan problemas de personas con diabetes en cualquiera de las situaciones en las que se encuentren. En el ámbito hospitalario, en el ámbito extrahospitalario, en el ámbito de la urgencia, en el ámbito de la atención primaria. Trabajar juntos y trabajar de la mano es indispensable. Y esto es un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Así que lo primero es agradeceros la invitación. Y por supuesto la iniciativa formativa que me parece más que oportuna. Agradecer también a todos los asistentes que tenemos las agendas como las tenemos en noviembre. Así que es un esfuerzo enorme. Y gracias por vuestro interés en formaros en diabetes. Porque, bueno, es algo que a mí me apasiona y yo estoy segura de que a muchos de los que estáis al otro lado también. Así que, bueno, voy a intentar transmitiros una visión general de en qué punto nos encontramos desde el plan de diabetes, qué puntos de conexión y de sinergia entiendo que puede interesaros a vosotros como profesionales que trabajáis en este ámbito. Voy a compartir pantalla en un momentito y espero que todo vaya bien y podáis ver mi presentación. ¿Lo veis bien, verdad? Se ve perfectamente, Marieta. Muy bien. Bueno, pues esta es la sesión que Manuel me había encargado. Y la primera idea que yo quería transmitiros es que fuéramos todos conscientes de la situación o de la prevalencia de esta enfermedad en nuestra comunidad. Porque el volumen de población que tenemos que atender, tanto en el seguimiento protocolizado y reglado, en el cribado de complicaciones, como en las incidencias que puedan ocurrirle a lo largo de su vida, y entre ellas están muchas de las emergencias diabéticas que hoy vamos a revisar desde el punto de vista técnico, pues no se os escapa que es enorme. Actualmente hay más de 780.000 personas con diabetes conocida en Andalucía, lo que supone el 8,8% de toda la población. Sabemos además que una de cada tres personas tiene diabetes y no lo sabe. Es decir, que aproximadamente el 15% de la población de más de 18 años tiene diabetes. Además, hay una situación muy preocupante de situación de prediabetes, categoría de riesgo de desarrollo de diabetes a corto plazo. Otro 15% de la población de más de 18 años. Es decir, que realmente nos enfrentamos a un auténtico problema de salud pública, a un volumen de pacientes enorme, y a una necesidad de que todos los profesionales que trabajamos de alguna manera con estas personas, pues estén adecuadamente formados para resolver las incidencias que van surgiendo a lo largo de su vida. Y cuando me preguntan cómo o qué hacemos en un plan de salud, cómo abordamos estos problemas, cómo trabajamos, pues a mí siempre se me viene a la cabeza esta imagen. Para mí un plan de salud, un plan integral de salud es esto. Es una vía, es un raíl, es un camino que todos tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Es establecer líneas a largo plazo independientemente de las personas que estemos ocupando estos puestos y que lógicamente iremos sucediéndonos unos a otros e nos iremos dando el relevo en las líneas de acción a largo plazo que son sin duda las únicas que realmente cuando se mantienen en el tiempo reportan buenos beneficios en salud. Así que cuando me preguntan qué es un plan de diabetes o qué es un plan de salud o qué es lo que hace, a mí la primera imagen que se me viene es esta, es una línea a largo plazo, son acciones que tienen que permanecer en el tiempo, que han demostrado beneficios en salud y que no importa el tiempo que tardemos, habrá circunstancias que nos enlentezcan. La pandemia ha sido un ejemplo, pero si sabemos a dónde vamos, pues llegaremos más o menos tarde, pero llegaremos. Así que, bueno, esa es la primera reflexión que quería compartir con vosotros. Muy bien. ¿Y en qué punto nos encontramos ahora en el plan de diabetes? Bueno, pues justamente sabéis que el plan de diabetes es un plan de larga evolución, es el primer plan de salud que se creó en nuestra comunidad y en nuestro sistema sanitario público y actualmente estamos en un proceso de actualización, actualizando precisamente las líneas de acción, esas líneas que queremos que continúan a largo plazo. Bueno, entendemos que las acciones que hay que desarrollar se engloban en tres grandes grupos, tres grandes bloques. Uno que tiene que ver con la promoción de la salud, con la prevención de la diabetes y con su diagnóstico precoz. Otro gran bloque que tiene que ver con cómo realizamos o cómo planificamos la atención sanitaria a las personas y en línea con esta idea de humanización que hablábamos al principio, inevitablemente y necesariamente tiene que ser una atención en la que de verdad la persona esté en el centro y nosotros nos organicemos para facilitar cada uno de los pasos del seguimiento y de la atención a su enfermedad. Y el tercer gran bloque en el que estamos trabajando son líneas de acción relacionadas con la investigación, con la innovación y con el desarrollo profesional. Y en este bloque hay muchas de las acciones formativas que queremos fomentar. Deciros también que queremos, y es indispensable que sea así, que los ciudadanos participen en el desarrollo de estas líneas y será también un trabajo transversal a cada uno de estos grandes bloques. Os interesa, seguro, y también me gusta mucho que lo conozcáis y que lo conozcáis además por nosotros, que contamos con vosotros para esta actualización. Y de hecho hemos incorporado a Manuel, que lo conocéis sobradamente por su trayectoria profesional en diabetes, para que nos ayude al desarrollo y al diseño de estas líneas de acción con el conocimiento que tiene del manejo de la urgencia y de la emergencia en personas con diabetes. Así que contamos con vosotros en todas las fases, en la de planificación, en la de implantación, por supuesto en la práctica clínica, en la de investigación y en la formativa. De manera que yo esto lo veo como una sinergia y lo veo como un trabajo de verdad en equipo. No puede ser de otra manera, no podemos trabajar de forma desordenada o desorganizada o no alineada, sino que nos tenemos que apoyar unos a otros y ir juntos en este, digamos, camino a largo plazo que os enseñaba en la primera diapositiva. Y algunos ejemplos concretos de cómo entiendo que podemos trabajar juntos pues son, ha salido en la presentación de vuestro gerente, las acciones formativas. Ya hace años trabajamos en un programa formativo virtual que tuvo muchísimo éxito. Realizamos dos ediciones en las que revisamos cómo atender la diabetes hospitalaria, cómo atender las urgencias de las personas con diabetes en el ámbito extrahospitalario y cómo hacer una continuidad al alta. Y esto ha sido un ejemplo muy concreto de acción formativa pues creo que con éxito y en el que Manuel pues trabajó codo con codo con nosotros. Pero también tenemos proyectos en los que estamos muy ilusionados, ¿no? Nos gustaría saber y conocer cómo ha evolucionado la incidencia de las hipoglucemias graves y vosotros tenéis un contacto directo con esta situación incluso con más frecuencia que el propio entorno hospitalario en personas con diabetes y concretamente en personas con diabetes tipo 1. También nos interesa otro aspecto, no se os escapa que la tecnología aplicada a la diabetes ha transformado la atención a estas personas y surgen muchísimas incidencias, muchísimas dudas, consultas de pacientes en torno a esta nueva realidad. De manera que queremos trabajar también con vosotros para que de alguna manera podamos actualizar cómo actuar ante esas dudas que los pacientes y sus cuidadores nos plantean, cómo resolver las incidencias, cómo interpretar esta nueva información que la tecnología nos ofrece para dar los mejores consejos a nuestros pacientes. Y también quería compartir con vosotros y que supierais directamente por el plan y por mí cómo han evolucionado las tasas de ingresos hospitalarios por complicaciones agudas de la diabetes en nuestra comunidad. Bueno, si veis en la parte derecha, perdón, izquierda de la diapositiva, en la línea con la línea azul, vemos la evolución de los ingresos por cetoacidosis en una serie temporal muy amplia, más de 10 años. La tendencia es claramente descendente. Aquí veis algunas descensos que no son reales, corresponden a un cambio de codificación. Realmente la línea de descenso, la línea, la tendencia sigue esta trayectoria y también los ingresos por descompensaciones hiperosmolares. Son menos frecuentes que los ingresos por cetoacidosis y también en los últimos 10 años pues han experimentado un descenso significativo. Es decir, estamos tratando en el ámbito ambulatorio, estamos previniendo evoluciones de complicaciones agudas que acaban en el ingreso y esto es un trabajo de todos y vosotros tenéis experiencia en hacerlo diariamente. En la parte derecha, no os asustéis porque no quiere decir que se hayan incrementado las tasas de ingresos por hiperglucemia. Hiperglucemia distinta a la cetoacidosis y a la descompensación hiperosmolar. Es simplemente que gracias a la renovación de los códigos de ingresos hospitalarios, la incorporación de CIE-10 a la codificación, se ha empezado a recoger algo que antes no se recogía o se recogía de una forma muy inexacta, que es el ingreso por hiperglucemia no vinculado a la cetoacidosis o a la descompensación hiperosmolar. Como veis, esto nos va a permitir hacer un seguimiento de evolución de estas tasas de ingresos por hiperglucemia y, bueno, simplemente insistiros en que no ha habido un incremento, sino que estamos empezando a recoger año a año algo que antes realmente no se recogía o se englobaba como diagnóstico secundario en otras situaciones clínicas. Mensaje claro, las tasas de ingresos por cetoacidosis y por descompensación hiperosmolar, que son la forma más grave de descompensación aguda, han disminuido significativamente en la última década. Y esto es un trabajo relacionado con la educación a los pacientes, con el manejo terapéutico y con los profesionales que tenemos que educar y tenemos que atender estas situaciones de forma precoz y de forma efectiva. Y en este sentido, pues, trabajamos y colaboramos todos. En nuestro sistema, el dispositivo de hospital de día de diabetes ha sido de una gran utilidad porque nos ha permitido recibir a estos pacientes en esa situación de descompensación subaguda o de inicio de diabetes de una forma precoz, iniciar un tratamiento ambulatorio y evitar, en muchos casos, la hospitalización. Vuestro papel aquí es clave. Atendéis muchas de estas situaciones antes de que progresen, ponéis y dais información útil y consejos adecuados para evitar que progresen y deriváis cuando es necesario de una forma también precoz, dando una orientación para que este circuito asistencial sea efectivo y evitemos, entre todos, o reduzcamos en la medida de lo posible estas tasas de ingresos hospitalarios por descompensaciones agudas, porque es un marcador muy sensible al trabajo organizativo. Es muy difícil transformar la tasa de ingresos por complicaciones crónicas. Tardamos mucho tiempo en verlo. Sin embargo, una buena organización asistencial y una buena formación de los profesionales y una atención precoz, sí que se refleja de forma rápida en una reducción de las tasas de ingresos por complicaciones agudas. Hacía referencia al principio de cómo la tecnología ha cambiado la forma en que los pacientes abordan su enfermedad. Los pacientes con diabetes abordan su enfermedad. Yo siempre pongo esta fotografía porque a los pacientes les resulta muy visual, muy gráfica, la entienden muy bien y creo que vosotros también y la compartiréis seguro. Nos movíamos en glucemias capilares, glucosas capilares, que como mucho eran, pues no sé, cuatro, cinco, seis fotografías en el mejor de los casos en el día de una persona. Pero ahora, gracias a la monitorización intersticial de glucosa, la monitorización flash de glucosa o continua de glucosa, dejamos de tener fotografías y lo que tenemos es una auténtica película en movimiento, ¿no? En la que podemos saber no solo en cada momento cómo la persona tiene su nivel de glucosa, sino algo también muy importante. ¿Cuál es la tendencia? ¿De dónde viene y hacia dónde va ese nivel de glucosa? Y esto es una auténtica transformación que tiene una implicación importantísima en el propio paciente y en sus cuidadores. El autocontrol, la autogestión de la enfermedad ha mejorado muchísimo porque el paciente tiene más información y porque tiene una herramienta que le permite aprender, además, por ensayo-error, aparte de lo que nosotros podamos entrenar y educar, ¿no? Es, desde luego, una herramienta profesional para optimizar el control importantísima. Para nosotros, pues esto ha sido un antes y un después, ¿no? La capacidad que tenemos de orientar a los pacientes en su terapia, bueno, es enorme, ¿no? Es mucho más potente. Y se sabe y conocemos que gracias a todo esto, pues la incidencia de descompensaciones agudas en personas con diabetes tipo 1, que es donde se han iniciado mayoritariamente esta tecnología, pero que próximamente y ya se está implantando en diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina, pues supone y vamos a ver y vamos a ser testigos, ¿no? De una reducción también de la incidencia de descompensaciones agudas aún mayor de la que hemos vivido en la última década. También nos pone encima de la mesa otra necesidad y es formarnos en interpretar esta información, en ayudar al paciente a interpretar esta información para, pues, tomar las decisiones correctas que corrijan esa situación previa a la descompensación aguda a la que hacía referencia, pues, hace unos minutos. Y tenemos una experiencia enorme en el uso de estas tecnologías en diabetes tipo 1. Actualmente tenemos, pues, casi 22.000 personas monitorizadas con dispositivos FLASH, con una implicación de los servicios de endocrinología y de pediatría, fundamentalmente en el ámbito hospitalario, porque la implantación y el seguimiento de este tipo de diabetes se ha desarrollado y se desarrolla en el ámbito principalmente hospitalario, pero que nos da una experiencia y un manejo en estas tecnologías y en educación de estos pacientes potentísima para abordar el gran reto que estamos haciendo en este momento, que es dar el salto a esta tecnología en personas con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina. Y lo hacemos porque hay evidencia para sustentarlo. Los estudios más recientes, este os he traído uno de ellos, hay muchos en esta línea, lo que nos demuestran es que tras la instauración de un sensor flash de glucosa, la tasa de ingresos por complicaciones agudas de la diabetes se redujo significativamente en los 12 meses posteriores a su uso. Lo veis en la parte de la derecha en personas con diabetes tipo 1, el antes y el después. Pero no solo ha ocurrido en personas con diabetes tipo 1, sino que también en personas con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina se ha producido una reducción de los ingresos por complicaciones agudas en los 12 meses posteriores al inicio de la monitorización flash. Lo que nos lanza la idea de que el beneficio de este tipo de monitorización no está vinculado al tipo de diabetes, sino que está vinculado más bien al tipo de terapia y que las personas en múltiples dosis de insulina sean tipo 1 o tipo 2 se benefician de este tipo de monitorización. Y esto es lo que nos ha digamos sustentado para hacer la propuesta y así la hicimos desde el plan de ampliación de la financiación en nuestro sistema público de los sistemas de monitorización flash de glucosa para las personas con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina. Y esto quería que lo supierais de primera mano porque pues en los próximos años hemos empezado ya y tenemos un cronograma de tres años esta población va a ir progresivamente accediendo a esta nueva tecnología y por tanto las preguntas que nos planteen y las situaciones que nos planteen pues probablemente vayan a ser distintas. Así que todos vamos a tener que ir formándonos en este aprendizaje y en este consejo a estos pacientes. Y por eso nuestro reto y nuestra primera línea fue trabajar mucho en la formación de los profesionales. La propuesta que nosotros hacíamos en este sentido tenía que ver con una apuesta también por la implicación de los equipos de atención primaria. No entendemos que la implantación de un dispositivo cambie el proceso asistencial. Los equipos de atención primaria son los responsables principales del seguimiento de las personas con diabetes tipo 2 especialmente en aquellas situaciones de multimorbilidad, de dependencia, de discapacidad que constituyen además el escenario priorizado para iniciar la monitorización FLASH y por tanto las enfermeras gestoras de casos y las enfermeras de residencia tenían que ser las primeras en formarse en cómo iniciar esta monitorización y cómo entrenar a los pacientes para hacerlo. Lo hicimos con formación virtual y lo hicimos además con formaciones presenciales, talleres en todas las áreas sanitarias para, con la experiencia que teníamos en la atención hospitalaria poder compartirla con los compañeros que trabajan en los equipos de atención primaria y otra cosa muy importante no sólo enseñar de forma unidireccional sino trabajar juntos ponernos cara intercambiarnos los teléfonos algo tan fácil como disponer de los teléfonos unos de otros para resolver dudas de pacientes que pueden surgir en uno o en otro nivel asistencial. También trabajamos mucho en la formación de los equipos de atención primaria y de los médicos de atención primaria que tenían que interpretar estos registros para tomar sus decisiones y aprovecho también para deciros que está disponible en la Escuela Andaluza de Salud Pública una formación masiva virtual abierta a todos los profesionales también a vosotros por supuesto si queréis formaros en interpretación en los cuidados básicos en las incidencias que pueden surgir en la monitorización flash de glucosa en personas con diabetes tipo 2 que tienen unas peculiaridades lógicamente distintas a los objetivos y a las incidencias que pueden surgir en personas con diabetes tipo 1 así que bueno aprovecho para lanzaros también esta iniciativa formativa y contar con vosotros como con todos los profesionales de nuestro sistema la situación que tenemos ahora en cuanto a implantación de este dispositivo en Andalucía es la que os pongo aquí ¿no? una 85% de personas con diabetes tipo 1 ya monitorizadas casi 22.000 y ya tenemos pues 2.700 personas con diabetes tipo 2 de los tres escenarios que priorizamos para su implantación pacientes con discapacidad funcional y dependencia pacientes complicados cronicidad compleja multimorbilidad pacientes con hipoglucemias graves esto era precisamente una indicación para priorizar el uso de sensor sabemos que los sensores que además están dotados de alertas disminuyen el riesgo de hipoglucemias graves si ya has tenido una el principal predictor para tener una hipoglucemia grave es haber tenido una de manera que si ya la has tenido vamos a priorizar a este colectivo para que puedan acceder a este dispositivo lo antes posible y así lo hemos hecho y el tercer grupo que hemos priorizado en este año ha sido el de las mujeres en programación de embarazo o mujeres con diabetes tipo 2 embarazadas que bueno pues con el incremento de la edad digamos gestacional en nuestro país pues cada vez son más y se benefician mucho de estar monitorizadas para unos buenos resultados maternos y fetales así que bueno os comparto también esta información para que conozcáis que vais a atender y vais a ver como todos estamos viendo ya cada vez más personas con diabetes tipo 2 que bueno están monitorizadas y que tienen incidencias o descompensaciones bajo este tipo de terapia esperemos que cada vez cada vez menos y esto es posible hacerlo porque hemos trabajado codo con codo con atención primaria el 8% de los pacientes que llevan estos sistemas ya han sido entrenados y formados en atención primaria y en los próximos años pues cada vez su papel va a ser mayor y la última idea que quería transmitiros y que distorsiona un poquito esta foto de cómo hemos entre todos conseguido disminuir los ingresos por complicaciones agudas de la diabetes tiene que ver con el impacto de la pandemia que os voy a contar que no sepáis de esta situación tan terrible que hemos vivido todos desde el punto de vista personal desde el punto de vista profesional se ha puesto mucho el foco y se conoce mucho de lo que ha supuesto la pandemia en sí mismo por infección aguda del SARS-CoV la propia infección aguda la propia enfermedad sabemos también lo que ha ocurrido cuando se han dejado de atender algunas patologías urgentes o prioritarias porque estábamos enfocados en algo tan terrible como era atender a los pacientes con infección COVID pero está por determinar qué impacto ha tenido toda esta situación sobre las patologías crónicas y esto va a tardar bastante más tiempo en conocerse cómo lógicamente la limitación a un seguimiento habitual de esas patologías crónicas por diferentes motivos por el propio confinamiento por el propio temor del paciente a acudir a los centros sanitarios por el foco que los profesionales hemos tenido que poner en atender lo urgente en atender las infecciones con riesgo vital a las personas con infección por coronavirus pero que lógicamente han hecho que transitoriamente el foco no estuviera en estos programas de seguimiento y de prevención sino que estuvieran en lo agudo en lo emergente veremos qué impacto tiene y a mí me preocupa mucho me preocupa mucho porque estamos viendo deterioro del control en personas con diabetes y en otras entidades crónicas y lo vemos también fijaros en la línea roja es cómo han evolucionado las tasas de ingresos por complicaciones agudas en el año 2020 respecto al histórico de 2018 2019 y cómo el golpe del confinamiento este periodo de marzo abril mayo supone un giro un incremento de las tasas de ingresos por complicaciones agudas por todo esto que comentábamos porque el paciente deteriora su control sabemos que la persona con diabetes tipo 2 ha sufrido mucho y se ha deteriorado mucho desde el punto de vista metabólico por el propio confinamiento la inactividad el sedentarismo los hábitos no saludables la ganancia de peso el miedo a acudir el tardar en acudir el tardar en consultar todo esto pues creo que puede estar generando y ha generado un incremento en la tasa de complicaciones agudas que estamos en disposición ahora de revertir porque tenemos que retomar el seguimiento reglado protocolizado los planes de prevención de las personas con patologías crónicas y concretamente de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 de manera que estamos en esta fase de diseñar e implementar medidas de recuperación que para mí que trabaja en patologías crónicas es una prioridad y que creo que tenemos que trabajar con esta visión no podemos esperar a que venga un nuevo tsunami el tsunami de la patología crónica descompensada sino que tenemos que ser proactivos tenemos que dar un paso al frente y tenemos que ir a por ella tenemos que surfear la ola no esperar a que venga y tenemos que hacerlo con esa determinación de que tenemos que trabajar en prevención y tenemos que trabajar en optimizar la situación de control de estas personas que se ha podido haber deteriorado por una pandemia tan terrible como la que todos hemos vivido así que bueno por terminar y por concluir me gustaría que os quedárais con estos mensajes el mensaje de que la tasa de complicaciones agudas realmente se ha reducido en la última década y que tenemos el reto ahora de reconducir la situación a lo que ya éramos capaces de hacer que esto se ha conseguido gracias a innovaciones organizativas y también a innovaciones tecnológicas que colaboran una mejor prevención y una mejor atención a esa situación que en esto la formación de los profesionales en todos los ámbitos es indispensable porque tenemos que ir afinando cada vez más estos protocolos de atención para que sean lo más eficientes posible y tenemos que ir formándonos en nuevas situaciones y nuevas herramientas como las que tenemos ahora y que el trabajo en equipo hospitalario equipo de atención primaria extra hospitalario es clave para obtener resultados en salud y no puedo terminar sin otra frase y sin otra idea y lo digo con absoluta convicción y lo digo de corazón es daros las gracias a todos por vuestro trabajo diario porque gracias a esto pues muchos de los resultados que estamos consiguiendo pues los vemos y los tenemos ¿no? así que bueno gracias y me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis pues magnífico Marieta ha sido un lujo tenerte aquí y los datos que nos has dado pues la verdad que nos dan una visión un poquito más amplia ¿no? que muchas veces el médico de urgencias tiene ¿no? que trabajamos con enfermos sobre todo en el críos 61 críticos y enfocamos muchas veces el paciente de una forma en ocasión en ocasiones siempre algo estrecha ¿no? creo que es muy interesante el manejo de la glucemia en estos pacientes y los datos que has dado pues la verdad que son muy muy interesantes mira como ella se tiene que marchar si alguien quiere hacer alguna pregunta os vuelvo a invitar a que la activáis en preguntas y respuestas y después hay una compañera que ha levantado la mano que le voy a dar permitir hablar que ella puede hablar creo a ver si o lo mismo le ha dado por error o o no sé si bueno mientras tanto yo te quería hacer una pregunta Marieta mira leemos en muchos artículos nos cuentan vosotros nos transmitís la idea pero te lo pregunto un poco de forma más cercana ¿tan trascendente es tratar en el momento agudo de un paciente crítico una glucemia elevada o o hay alguna diferencia por posponer ese tratamiento porque sabes que muchas veces hay mucho respeto a la hipoglucemia y en algunos protocolos pues el límite de decir vamos a iniciar una dosis correctora con insulina rápida a veces para nosotros que no estamos acostumbrados al manejo del diabético per se pues puede parecer un poco arriesgado aventurado entonces yo te quería preguntar un poco ¿cuál es tu opinión? porque sabes que por ejemplo en el histo están 155 en el paciente crítico 180 y claro claro es cierto lo que planteas quizá la hipoglucemia nos genera todas las alertas y esto que por supuesto lo es obviamente en estos pacientes prevenir la hipoglucemia es clave pero sin dejar de sin perder la perspectiva de que la hiperglucemia obviamente pues tiene un efecto muy negativo también en muchas de las situaciones que has planteado es decir que hay que poner el foco en la hiperglucemia y hay que tratar el foco en la hiperglucemia hay que tratar esa situación de hiperglucemia sin perder de vista la perspectiva de la situación clínica del paciente de qué contexto se encuentra y que hay que que voy a decir individualizar en cada caso preocuparnos por la hipoglucemia es importante pero no tratar la hiperglucemia en los casos en los que está indicado con los objetivos de control que están indicados pues puede ser igual de contraproducente de manera que creo que hay que atender estos dos objetivos y ser efectivos en ambos y ser efectivos en ambos porque obviamente hay mucha evidencia del impacto negativo que la hiperglucemia por encima de los objetivos establecidos para cada caso generan en morbilidad en estancia hospitalaria y bueno y complicaciones asociadas a esas personas ¿no? Pues muy bien muchas gracias Marieta te repito que ha sido un lujo tenerte y además te agradezco mucho la invitación que nos has hecho para la formación y por favor todo lo que lo tenéis disponible y sí es interesante verás es una realidad que vamos a vivir y y que bueno es transformadora que todos tenemos que estar ya como sanitarios familiarizados como profesionales que vamos a trabajar en diabetes y vosotros lo hacéis diariamente pues también y creo que puede ser muy útil así que bueno ahí lo dejo muy bien muchas gracias bueno pues seguimos seguimos con el programa ahora además me toca a mí voy a compartir yo voy a hablar tres cuatro minutos pues como a modo de introducción de la de las patologías que nos van a explicar los compañeros y quería transmitir esta idea que es una solo y es que a la hora de tratar una aquí ya Marieta nos ha a ver si se presenta ahora sí ya que hemos visto lo interesante que es tratar a los pacientes según nos ha explicado la doctora y la individualización pues creo muy conveniente poner esta diapositiva para que veáis que una glucemia elevada en un paciente incluso en un mismo paciente dependiendo del contexto clínico en el que ocurre hay que enfocarla de forma diferente y hay cuatro escenarios muy bien diferenciados como es la hiperglucemia aislada que es aquella glucemia elevada por encima de 200 que se presenta en un paciente asintomático y que no tiene otra otra clínica más que un es la típica pregunta que nos hacen muchas veces tengo a un familiar con 320 de glucemia que hago pero no pero ha sido un hallazgo casual o en una medición programada sale pero el paciente está asintomático esto tiene una forma de tratar que ahora lo va a explicar Ligia y el extremo opuesto sería la descompensación metabólica es decir cuando una hiperglucemia elevada produce una descompensación metabólica con alteración gasométrica y con una clínica ya de forma importante y con un alto riesgo con una morbimortalidad también alta esto tiene protocolos específicos para tratarlo todos hemos leído en muchos sitios protocolos que varían de unos a otros cualquiera de ellos es válido lo importante es detectar la patología y comenzar el tratamiento después tenemos una hiperglucemia en un paciente crítico pero que está estable hemodinámicamente y desde el punto de vista respiratorio incluso metabólico y es el típico paciente con un ictus con un infarto que tiene una glucemia elevada eso hay que dar unas dosis correctoras que se han presentado en los procesos que tenemos asistenciales y se tratan también de forma diferente a los dos casos anteriores y por último tenemos la hiperglucemia en un paciente inestable que es un paciente que está en ventilación mecánica que tiene una perfusión de aminas porque ellas mismas van a producir una mala perfusión cutánea y ya una insulina subcutánea no sería igual de efectiva y aquí habría que poner una perfusión intravenosa entonces es importante que tengamos esta imagen en la cabeza para cuando tengamos una glucemia elevada poder encuadrar el contexto clínico e intentar evitar eso del café café para todos esto es una frase que aprendí de nuestro amigo el doctor Palomares que es otro grande de la diabetes al que le tengo un cariño especial y me gusta siempre nombrarlo al igual que te nombra a ti Marieta en muchas ocasiones bueno pues nada esto solamente quería poner a modo de introducción y ahora Ligia que es la responsable regional del grupo de diabetes del centro de emergencia 061 pues nos va a nos va a ilustrar sobre el manejo de la hiperglucemia simple en los centros de coordinación vale estoy aquí se ve bien y se oye perfectamente Ligia muy bien bueno buenos días a todos muchas gracias por asistir a la sesión de hoy y espero que la información que les brindemos pues sea de provecho para para toda nuestra práctica diaria yo soy Ligia y soy médica en el servicio provincial de Granada el día de hoy les voy a hablar sobre el manejo de la hiperglucemia simple desde el centro de coordinación de urgencias y emergencias bueno en primer lugar pues encuadrar lo que es hiperglucemia simple que bueno es el signo cardinal en la diabetes mellitus a pesar de que se puede presentar en otros contextos en pacientes que no tengan el diagnóstico nosotros lo vamos a manejar esencialmente en pacientes diabéticos y no es más que la elevación de la glucemia en sangre mayor a 200 miligramos decilitro es importante que no esté acompañada de otra sintomatología en el contexto de descompensaciones agudas de diabetes asociadas a diabetes pues que esté en la ausencia de hipermolaridad y cetosis que clínicamente se pueden dar pues con deshidratación polidixia poliuria alteración del estado de conciencia fetor cetóxico y bueno otra sintomatología que no esté tan claramente englobada o asociada a diabetes como dolor abdominal y o vómitos disnea palpitaciones o arritmias mareos cansancio y cualquier otro que tomemos en consideración pues bueno cómo va cómo entra este tipo de demanda en la sala cuando el motivo literal de consulta es hiperglucemia simple o hiperglucemia la entra como una prioridad tres y bueno cuando nos lanzan la escucha del coordinador las preguntas deben ir dirigidas a valorar varias cosas el nivel de conciencia si el paciente pues dirige la mirada si está estuporoso o si por el contrario no responde estímulos la respiración que tiene haciendo énfasis bueno si se puede si colabora la persona que está llamando pues con la frecuencia de respiración o si hay dificultad para respirar la presencia de otros síntomas como comentaba en la lámina anterior pues dolor abdominal náuseas o vómitos palpitaciones cansancio mareos fiebre comprobar las cifras de glucemia capilar sobre todo en el contexto de pacientes que utilizan los dispositivos de monitorización continuo de glucosa como lo que comentaba Marita anteriormente y bueno énfasis en el tratamiento del paciente tanto en su tratamiento de hipoglucemia antiorral en el caso de que los tome como si está cumpliendo por ejemplo un régimen con corticoides y también si toma antiepilécticos o antipsicóticos que pueden producir también estados de hipoglucemia y bueno vamos a la asignación de prioridad esta prioridad pasaría a ser una P1 si comprobamos o sospechamos una alteración del estado de conciencia y que vaya acompañado de síntomas graves como palpitaciones arritmia o disnea en este caso pues le asignaríamos un equipo de emergencia o un equipo médico según disponibilidad y cobertura y bueno la atención sanitaria iría dirigida a descartar complicaciones diabéticas agudas como el estado hipermolar o la cetoacidosis pasaría a ser una P2 en el caso de que no sospechemos o hayamos comprobado que no hay alteración de estado de conciencia pero que sin embargo presente síntomas acompañantes que sean de desarrollo agudo o subagudo en este caso pues asignaríamos un equipo de coordinación avanzada un equipo médico según disponibilidad de cobertura porque es necesaria la valoración sanitaria para determinar la conducta a seguir con este paciente y bueno por último si se nos queda en P3 si comprobamos que la glucemia es menor a 150 en este caso no requiere tratamiento correcto por nuestra parte sino que además de consejo sanitario pues derivamos a su consulta de médico de atención primaria o si presenta por el contrario una glucemia mayor de 150 que no tenga síntomas acompañantes que los que tenemos que preguntar como los que comentaba antes y bueno esto es valorando si es subsidiario del consejo telefónico o bueno en el caso de que esto no sea posible si es necesario el envío de recursos en caso de que no sea posible entonces bueno pasamos al manejo en la sala que va bueno esencialmente enfocado al consejo sanitario y al cálculo de la dosis correctora de insulina según el factor de sensibilidad de la insulina que no es más que la cantidad de glucosa en sangre que puede disminuir una unidad internacional de insulina y es un valor individualizado para cada paciente tiene una fórmula universal que es bueno dividiendo 1800 entre la dosis total de insulina diaria que se administra en 24 horas el paciente si se desconoce esta dosis pues se puede asumir el factor de sensibilidad en 50 o si bueno si tenemos un paciente diabético que no se administra de insulina previamente igualmente se puede asumir el factor de sensibilidad en 50 entonces tendríamos la dosis correctora sería pues la resta el resultado de la resta entre la glucemia real la que obtenemos en la llamada menos la glucemia objetivo entre el factor de sensibilidad a la insulina y bueno asumimos como glucemia objetivo en este caso en la llamada para la glucemia simple 170 mil gramos de silitro salvo que haya otro valor expresado en la historia clínica por ejemplo indicado por el endocrino los tipos de insulina que podemos administrar serán vía subcutánea son análogos de acción rápida como el más común el que utilizamos más habitualmente es el nuevo rapid pero también el humalog la humalog y la apidra o insulina humana rápido humulina tras indicar la administración de la insulina según la dosis que calculemos se le va a indicar realizar un nuevo control dependiendo del tipo de insulina que se haya administrado al paciente pasadas 2 a 3 horas si se ministra un análogo de acción rápida o 3 a 4 horas si se ministra insulina rápida tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede ser que haya comido en este periodo por lo que en la rellamada es factible que haya que indicar una nueva dosis correctora y bueno también hay que tener en cuenta una posible dosis previa de insulina rápida o de análogos de acción rápida en este caso pues tenemos dos escenarios valorar la reducción de la dosis correctora en un 50% o la que yo pienso que es más eficiente pues esperar a finalizar el pico de acción de la insulina administrada que como les comentaba anteriormente es cuando indicamos la rellamada en el caso de los análogos de acción rápida el pico máximo a las 2 horas y de la insulina rápida pues el pico máximo es a las 4 horas por eso se les indica la rellamada en este momento otras consideraciones bueno el paciente está con tratamiento con corticoides se tiene que aumentar la dosis correctora en un 20% que no es más que multiplicar la dosis correctora inicial por 0,2 y se la sumamos a la dosis inicial en caso de ejercicio moderado o intenso previo o posterior 2 a 3 horas se debe disminuir a la mitad y bueno en pacientes embarazadas es un tratamiento en función de la de factor sensible de la insulina igual que en el resto de los pacientes y siempre recomendando evitar periodos de ayuno de más de 8 horas para evitar la cetogénesis y bueno tenemos un caso clínico para ilustrarlo lo que mencionamos anteriormente y bueno es la demanda 555 del día 22 de octubre paciente femenina FPM de 93 años institucionalizada dependiente para actividades cotidianas y con deterioro cognitivo antecedentes personales de relevancia hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 tratamiento al menos el referente a diabetes estaba cumpliendo un tratamiento con bildaglitina formina de 50 miligramos dos veces al día y repaglinida de 1 miligramos cada 8 horas metiéndonos en la historia clínica y revisando un poco el último mes ha presentado malos controles de glucemia por lo cual el día 25 de septiembre le valora urgencias en la residencia es una paciente que está en residencia y bueno el día 28 su médico de atención primaria ajusta su tratamiento oral en este último mes además de presentar malos controles de glucemia había presentado algún episodio de hipoglucemia también pero el médico ajusta su tratamiento aumentando la repaglinida de 0,5 a 1 miligramos cada 8 horas un medicamento que es un secretagogo y que también tiene riesgo de presentar hipoglucemia sobre todo en pacientes mayores y frágiles y bueno ante la persistencia de estos malos controles durante el mes de octubre se procede a insulinizar a la paciente por el médico de la residencia y quita el tratamiento oral pone 24 unidades de insulina lantus insulina alargina que es de insulina basal de acción lenta en hora m a media mañana aproximadamente y la insulina rápida no tiene indicado un esquema fijo sino solamente de rescate entonces bueno la llamada es de parte de enfermería aproximadamente a las 5 de la mañana entra en la sala de granada refiriendo que la paciente ha tenido a las 2 de la madrugada una glucemia de 470 y llaman en la sala le han indicado previamente una dosis correctora de 4 unidades de novo rapid y bueno ya se le comienza entonces a preguntar varias cosas el tratamiento bueno el que les he indicado anteriormente pero no está reflejado en la historia lo que hemos visto es que el médico de la residencia le ha indicado la insulina en el último mes la paciente ha cenado sí sobre las 9 de la noche y el control se le hizo entonces control de glucemia o se le puso un bolo de insulina rápida no pero no lo dice con mucha claridad no sé si es que no lo tenía claro pero bueno dice que no presenta algún síntoma preguntando individualmente cada uno de ellos bueno dolor abdominal fiebre decaimiento alteración del estado de conciencia no pero ha terminado recientemente un tratamiento antibiótico para una infección de orina y bueno un poco la curiosidad porque un control a esa hora a las a las 2 de la mañana el primer control que hace nos comenta que es que se despertó la paciente estaba un poco como agitada con dificultad para mantener el sueño y bueno y vio conveniente pues tomar la tensión tomar la temperatura tomarle la glucemia la tensión estaba normal no tenía fiebre pero comprueba que la glucemia estaba en esta cifra en 470 se comprobó nuevamente que no tiene insinuidad rápida pautada en bolos prandiales solamente como rescate para lo cual tiene indicado llamar al 061 bueno con esta llamada lo que refleja es la realidad de muchas asistencias o de muchas llamadas que entran en la sala que serán inexactas con la información que se proporciona bien porque hay diferentes cuidadores o en este caso la residencia de diferentes enfermeros diferentes auxiliares con diferentes criterios diferente conocimiento de la enfermedad y el tratamiento del paciente en el caso de que sea el paciente el que llame pues limitaciones del mismo paciente como electroescritura audición bueno indiferencia o mal cumplimiento del régimen terapéutico y muchos otros que que podemos ver en el día a día en este caso pues además desconocemos si se tienen recomendaciones adicionales o cómo se obtuvo la dosis correctora indicada previamente porque no estaba apuntado en las medidas de de la demanda y bueno qué se puede indicar desde la sala siempre prevalece en el criterio médico ante la duda del cumplimiento del tratamiento o de las recomendaciones que le vayamos a dar al cuidador o al paciente pues si se considera necesaria la valoración del paciente enviar el recurso sanitario de elección a pesar de que esta demanda como tal sea una P3 en este caso se le indicó administrar una dosis de insulina rápida calculada según el factor de la insulina cuál es la dosis total de insulina sabemos que tiene una basal de 24 unidades de glargina la cual no tiene un pico máximo y su comienzo de efectos a las 2 horas y bueno la enfermera refiere que en la última semana estaba administrando bolos de insulina con las comidas de 6 unidades en 18 en total de insulina rápida en el día cuál es el inconveniente de asumir esta dosis adicional de bolos prandiales que no ha sido indicada por el médico sino que ha sido adaptativa pero el beneficio es que ha brindado controles eficaces y la glucemia en ese periodo recordemos que esta es una paciente que ha sido insulinizada hace solamente un mes y bueno comparativamente entonces tenemos la dosis total de insulina de la paciente en el momento sería 24 más 18 está administrándose 42 pero bueno en este mismo caso ante la incertidumbre podríamos asumir un factor de insulina en 50 porque lo ponemos en rojo en este caso esto siempre hay que individualizarlo como comentaba Marieta anteriormente depende de cada paciente en este caso es una paciente frágil con comorbilidades mayor pero bueno que está en un contexto en el que sabemos que o bueno esperamos que pueda ser controlada de mejor manera que por ejemplo podría serlo en el domicilio y bueno comparativamente el factor accesible a la insulina calculado con la dosis total de insulina que se administra sería 43 versus bueno 50 que es el que asumimos en caso de no conocerlo y la dosis correctora en ambos casos sería 5 unidades con las 43 de factor de sensibilidad o 4 unidades con el factor sensibilidad asumido en 50 hay poca diferencia ¿vale? en este caso en este caso se le indicó que se administra las 5 unidades de insulina subcutánea y esperar 2 horas hasta el próximo control eran las 5 de la mañana por lo cual no se le recomendó ingesta de líquido o de comida y bueno ya que tendría que llamar nuevamente para un control posterior de la glucén se le hizo hincapié en que debían contactar con su médico de atención primaria en primer lugar para establecer un régimen terapéutico un poco más preciso y bueno que además se hubiera reflejado en la historia clínica que se había insulinizado a la paciente porque no estaba allí esto ha sido porque se ha podido preguntar y la auxiliar o la enfermera que estaba llamando en el momento pues lo tenía apuntado y lo sabía pero en el caso de que no esté en la historia clínica nosotros entonces no tendríamos idea de que esta paciente efectivamente estaba cumpliendo un tratamiento diferente al que figura en su tratamiento en su historia clínica bueno y lamentablemente se desconoce si hubo una rellamada con cifras de leucemia control porque era una demanda que venía de otra provincia me parece que era de Málaga si no me equivoco y bueno por último la importancia de aplicar este método la unificación de criterios la homogeneidad de información proporcionada al paciente que sea importante para disminuir las complicaciones derivadas de diferencias entre el consejo sanitario confusión mal cumplimiento del régimen terapéutico entre otras y bueno facilitar el consejo sanitario en una realidad en el que tenemos un alto volumen de llamadas incluidas otras de mayor prioridad y bueno por último este montón de fórmulas yo creo que a todos nos pueden agobiar un poco porque cuando nos encontramos con las llamadas es verdad que a veces tenemos otra escucha pendiente o bueno hay mucho jaleo dependiendo de la hora en la que sea o sencillamente pues no nos acordamos de la fórmula no la tenemos a la mano y es difícil aplicarlo en la vida real con esta a pesar de las recomendaciones y bueno les comento que es que tenemos una calculadora de insulinización que es de la SAEDIN que es precisamente la asociación de endocrinología diabetes y nutrición y utiliza exactamente las mismas fórmulas que les he expuesto anteriormente está disponible para Android y para Apple y bueno cuando accedemos al menú la primera parte que tenemos aquí como desplegable el que tenemos que utilizar nosotros en este caso sería este en verdecito que dice dosis correctora de insulina aconsejada según factor de sensibilidad de insulina aquí vemos la fórmula que se utiliza que es la que le hemos comentado anteriormente y bueno y te pone también si se conoce el factor de sensibilidad sí o no y bueno ya lo calcula según se conozca con la dosis perdón con la con el valor objetivo que sería 170 y bueno la glucemia real de momento ya lo calcula por nosotros no tenemos que que complicarnos y bueno eso eso es todo muchas muchas gracias pues fenomenal Ligia muchas gracias por tu exposición y por el caso clínico que son situaciones que vivimos de forma frecuente en los centros de coordinación ahora le damos paso a a Cobadonga Cobadonga Herrera es integrante también del grupo de trabajo del proceso asistencial de diabetes y es médica del servicio provincial de Almería hola nos va a hablar de cetoacidos y diabéticas pues nada todo tuyo o va hola buenos días a todos soy Cobadonga Herrera como Manuel lo ha presentado médico del servicio provincial de Almería integrante del grupo primero quería daros gracias tanto a Fernando como a Manuel por ofrecerme la oportunidad de participar en esta pequeña sesión que estamos dando para todos mi sesión es la actuación frente a una cetoacidosis diabética ya sabemos todos que no es una de nuestras patologías preferidas nos gusta mucho más los infartos y los precipitados pero como nos han comentado las compañeras previamente Marieta y Ligia la cetoacidosis diabética es una complicación que se da en muchos pacientes la incidencia de la diabetes es muy alta en nuestra población y bueno pues se da grave y tras esta pequeña introducción pasamos a la clase en sí la actuación frente a una cetoacidosis diabética características generales de una cetoacidosis diabética es una patología grave potencialmente mortal se puede dar tanto en pacientes con diabetes méritos tipo 1 como tipo 2 en las diabetes tipo 1 suele deberse vamos es un debut de la enfermedad pacientes no diagnosticados que es muy raro en nuestro medio y en diabetes tipo 1 y tipo 2 puede ser provocada por mala adhesión al tratamiento cuadros infecciosos traumatismos cualquier situación de estrés puede provocar una cetoacidosis diabética en los pacientes la clínica es muy mareada de acuerdo puede deberse a la deshidratación y a la hiperglucemia la clínica puede ser como podéis ver aquí poliuria polidipsia calambres deshidratación fatiga vómitos dolor abdominal fiebre disnea taquicardia alteraciones del nivel de conciencia y en los casos más graves respiración de Kusmao coma incluso parada cardiorespiratoria ¿cuál es el diagnóstico de una cetoacidosis diabética? un pH menor de 7,3 una glucosa mayor de 200 250 miligramos por decilitro la literatura se nombra leoglucémica pero es muy poco frecuente un bicarbonato menor de 15 milimoles por litro cetonuria cetonemia otros iones como son el cloro el sodio y el potasio son variables dentro de esta patología así que no no los comentaremos importante el diagnóstico el pH la glucosa y el bicarbonato la gravedad de una cetoacidosis diabética viene marcada por el pH venoso y el bicarbonato la tenemos una cetoacidosis leve moderada o grave con esos valores de pH y de bicarbonato que tenemos en esta gráfica que la veis perfectamente no los vamos a leer vamos a lo que nos ocupa ante una sospecha clínica de una parada de perdón de una cetoacidosis desde el centro coordinador entrará la llamada por una hiperglucemia un azúcar por encima de 200 de 250 y con la entrevista verá que hay alteraciones de nivel de conciencia o cualquiera de estas patologías clínicas que hemos nombrado de acuerdo mandará el equipo de emergencias y una vez con el paciente lo que hacemos siempre una toma de constantes temperatura la tensión arterial una glucemia capilar mediremos la saturación de oxígeno un electrocardiograma de 12 derivaciones y desde el grupo de diabetes hemos visto este año que hay que hacer hincapié en poner el canógrafo y la analítica venosa la analítica venosa es esencial para diagnosticar una cetoacidosis diabética si no hacemos una analítica venosa nuestro epocal no la podemos diagnosticar porque no vamos a poder medir el pH ni el bicarbonato con lo cual no tenemos criterios para hacer un diagnóstico apropiado nos quedaremos en un diagnóstico de un mareo de una alteración de nivel de conciencia pero sin llegar al meollo del asunto que es lo que nos interesa hacer un buen diagnóstico y empezar un tratamiento rápido y trasladar al paciente en óptimas condiciones al hospital con su diagnóstico y su tratamiento comenzado aquí os quiero comentar levemente las alteraciones del electrocardiograma según el potasio bueno en un potasio bajo tenemos ahí una onda U cuando el potasio llega hasta 1,8 una P prominente descenso del ST el potasio alto una T en alta prominente en tienda de campaña con un potasio de 6,5 según va aumentando hasta 9 que sería la onda que tenemos a la derecha la onda sinusoidal y un pH intermedio de 7,5 8 ensanchamiento del QRS y aplanamiento de la onda T y persiste la onda T en tienda de campaña la canografía es una herramienta rápida fiable no invasiva y barata que nos indica el estado metabólico del paciente así como la evolución y respuesta al tratamiento que le estamos aplicando ¿qué valores estamos buscando cuando ponemos el canógrafo a un paciente en milímetros de mercurio? en un paciente con una sospecha de una cetocidosis diabética le ponemos el canógrafo y con un valor menor de 24,5 nos está confirmando que este paciente tiene una cetocidosis diabética y nos está diciendo analítica analítica porque se te va a escapar del diagnóstico ¿de acuerdo? con un valor del canógrafo de la ETCO2 entre 24,5 y 34 la literatura que está disponible no son valores no concluyen nada no llegan a ninguna conclusión ¿de acuerdo? en valores mayores de 34 otras publicaciones dan 37 nos descartan una cetocidosis diabética un paciente con una sospecha de una cetocidosis diabética como os he dicho en la clínica hacemos un destrostis mayor de 250 le ponemos el canógrafo nos da un pH una ETCO2 de 24,5 ya nos está confirmando que tiene una cetocidosis diabética y nos está diciendo que le tenemos que hacer la analítica rápidamente ya tenemos diagnosticado el paciente ¿qué tenemos que hacer con él? el tratamiento comienza primero por la hidratación del paciente pondremos dos días periféricas del mayor calibre posible son pacientes deshidratados puede estar en situación de SOP con mala perfusión igual tenemos que ir a una intraósea eso ya lo valoramos en cada paciente le pondremos oxígeno si la saturación de oxígeno es menor de 94 si en la alteración de nivel de conciencia pues las medidas que usamos siempre con cualquier otro paciente un AIGEL un GEDEL intubación o TAPEL si es necesaria valorar sondas paciente en dieta absoluta y en situación de SOC pondremos aminas de acuerdo comenzamos con la base del tratamiento del paciente con una cetoacidosis diabética que hemos diagnosticado con la canografía y con la analítica que es muy importante para el diagnóstico aquí os describo la mitad del déficit calculado para las partidas estimadas más las necesidades basales se deben administrar en 24 horas el tratamiento de la cetoacidosis diabética tiene que ser despacito despacito no hay que hacer un tratamiento brusco ya que se intenta equilibrar los valores de potasio de pH y de azúcar en 24 48 horas de acuerdo no es un tratamiento brusco pero hay que empezarlo rápido rápido quiere decir rápido nada más hacer el diagnóstico de acuerdo el déficit de agua viene por esa fórmula pero en general podemos estimar un déficit de 100 mililitros por kilo en este tipo de pacientes durante las dos primeras horas administraremos litro y medio dos litros de suero fisiológico al 0,9% estamos hablando de un paciente que lo tenemos ya con dos vías pues un suero en cada brazo de acuerdo en la primera hora es lo que nosotros tenemos que intentar administrar a este paciente primero empezar con la hidratación importantísimo si el sodio es mayor de 140 está indicado usar un suero fisiológico al 0,45% y ya cuando la glucemia es menor de 250 usar suero glucosado al 5% el bicarbonato sódico lo administraemos con pH menor de 6,9 no está indicado e administrar bicarbonato sódico cuando tenemos un pH mayor de este valor no se puede administrar sin analítica previa no administramos bicarbonato a ciegas y para ello vamos a diluir 100 moles de bicarbonato molar son 100 mililitros en 400 de suero fisiológico al 0,9% y esta dilución la vamos a administrar en 2 horas y control horario el potasio tras consultar con compañeros de otros servicios provinciales he visto que el CLK tiene una presentación distinta en cada servicio provincial con lo cual no podemos dar unos mililitros administrar cada servicio provincial tendrá que ver qué presentación tiene en Almería tenemos una presentación de 2.000 equivalentes por mililitro en unos botecillos que vienen 20 mililitros con lo cual cada botecillo nos trae 40.000 equivalentes de CLK no se administra sin analítica previa al potasio no por las alteraciones del electrocardiograma vamos a administrar potasio a un paciente ¿de acuerdo? se administra siempre diluido en suero si el potasio es mayor de 5 no se administra potasio no se alimenta CLK si el potasio está entre 3.5 y 5 administraremos 10 mil equivalentes por cada medio litro de suero y si el potasio es menor de 3.3 administraremos 20 mil equivalentes de CLK por cada medio litro de suero y no se administra insulina no se puede administrar insulina a un paciente cuando el potasio está por debajo de 3.3 el potasio también está indicado tener un control horario la insulina la insulina la vamos a empezar a administrar después de la hidratación del paciente no está indicado poner un bolo inicial de insulina porque trae unos problemas como son el edema cerebral el uso de la insulina se va a hacer siempre en bomba de perfusión para poner insulina haremos una dilución de 100 unidades internacionales de insulina rápida en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico y obtendremos una concentración de una unidad internacional por cada mililitro iniciaremos la perfusión del paciente a una velocidad de 0,1 en unidades internacionales por kilo por hora esto como se traduce rápidamente pues un paciente de 80 kilos 8 mililitros por hora como he comentado comenzamos tras la hidratación del paciente una o dos horas después del suero fisiológico se espera un descenso de 60 miligramos por decilitro por hora del valor del azúcar y control horario del azúcar no administramos insulina si el potasio es menor de 3,3 este es el algoritmo rápido de la cetoacidosis diabética que es lo más importante en una cetoacidosis diabética el diagnóstico y el diagnóstico lo tenemos con la clínica el valor del azúcar y la analítica la clínica os la repasamos poliuria polidipsia mareo puede ser desde una cosa muy banal a un coma valores de glucemia de pH colocaremos el canógrafo un valor menor de 24,5 ya nos está diciendo que tenemos que hacer una analítica unos fases venosos y eso tenemos nuestro epocal medidas generales empezaremos un litro litro y medio en la primera hora dos litros en dos horas después de la hidratación valoraremos ponerle insulina pero nosotros que estamos trabajamos en la extra hospitalaria en principio más allá de una hora no vamos a tratar un paciente con lo cual la insulina no la vamos a tener que administrar la mayor parte de los casos y valoraremos usos hospitalarios perdón de potasio y bicarbonato con las medidas que hemos dicho ya antes como siempre el bicarbonato con un pH menor de 6,9 en gases venosos un pequeño caso clínico de acuerdo nos llama al centro coordinador una paciente de 56 años diabética insulina independiente tiene numerosos episodios previos de hipoglucemias y en esta ocasión refieren que la paciente está inconsciente desde la sala se sospecha una hipoglucemia y se envía el equipo de emergencia con una prioridad 1 a nuestra llegada la paciente tiene un glasgow de 3 una respiración de pus maul estaba malita y entonces ¿cómo actuamos? una exploración general constantes la tensión monitorización se le puso un GEDEL una vía periférica electrocardiograma glucemia capilar temprana y la sospecha en principio de hipoglucemia la sorpresa fue que nos dio un HAYA bueno vamos a ponerle el canógrafo ¿no? este valor nos dio una ETCO2 de 6 estaba taquimneica con 26 respiraciones por minuto una tensión aceptable buena saturación vamos con la analítica de esta paciente un pH de 6,8 vamos a fijarnos en la analítica que es muy importante en cuatro valores pH bicarbonato sodio y potasio para tratar a estos pacientes este paciente va a hacer le falta ponerle bicarbonato sí tenemos un pH menor de 6,9 el sodio está bajo y el potasio alto no hay que saberse los valores porque nos vienen flechitas el glucómetro mayor de 600 ya tenemos hecho el diagnóstico diagnóstico de cetoacidosis con coma de acuerdo pH de 6,8 glucemia mayor de 700 un bicarbonato de 3,5 paciente inconsciente un graso de 3 ¿qué tratamiento le administramos a esta paciente? dos vías necesitó intubación se le dio relajación se le dio analgesia una hidratación empezamos la hidratación que es la base del tratamiento de la cetoacidosis diabéticas un litro de suero en la primera hora ¿necesita bicarbonato? sí tiene un pH de 6,8 que es menor de 6,9 repetimos la dilución 100 centímetros cúbicos de bicarbonato sódico 1 molar cuidado por si tenemos un suero por ahí con otra concentración un sexto y tendremos que calcular más 400 de suero fisiológico a pasarlo tranquilamente en dos horas 250 mililitros por hora ¿necesita esta paciente potasio? no tiene 5,8 ¿administramos insulina? no hay que empezar con la perfusión de insulina después de la hidratación una o dos horas después de empezar con nuestro líquido a la uvi y traslado estos son los valores de CO2 22 milímetros de mercurio cuando ya estaba aislada a la vía aérea ya estaba a una frecuencia respiratoria de 13 por el ventilador y bueno trasladamos la paciente y tenía una mezcla de esta acidez y diabética un estado hipoglustémico hiperosmolar y nuestra paciente salió airosa de este cuadro ¿de acuerdo? muchas gracias genial genial Cova muy bien genial lo de incluir el camnógrafo y las actualizaciones de la aceto como el bolo que se solía poner clásicamente prioritar la perfusión de líquidos y sobre todo valorar los iones que son escalones que vamos subiendo tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista de la terapia el siguiente paso el siguiente ponencia es para Antonia Antonia Nájera que es enfermera del servicio provincial de Jaén y nos va a hablar de algunos aspectos desde el punto de vista de enfermería que para que en general para todos los pacientes la actuación de enfermería es fundamental y clave vaya y no se me yo no veo un escenario donde vaya a ver un paciente y no esté enfermería pero en el caso de los pacientes diabéticos creo que tenéis un papel muy muy importante vale ya hay alguna pregunta y os recuerdo que la vamos a responder al finalizar que es después de Antonia Antonia todo tuyo bien gracias Manuel por la la presentación bien a mí me gustaría empezar mi intervención pues dando las gracias a esta sesión clínica que se está haciendo en el en el mes de noviembre que en el el mes de la de la diabetes un mes para concienciar sobre diabetes para sensibilizar para prevenir para saber tratar para aprender a abordar la diabetes correctamente el lema de este de este año es educar para proteger el futuro y no puedo estar más de acuerdo con este con este lema porque qué recurso más potente tenemos que la que la educación para mejorar el autocontrol de la enfermedad por parte de los pacientes para mejorar la adherencia a los tratamientos que tanto peso tienen y para mejorar o mantener la calidad de vida de los pacientes con diabetes la educación debe ser de calidad continua a todos los niveles y en en esos niveles estamos nosotros ¿no? por eso hago referencia a esto ¿cuándo cuando empiezan los cuidados de enfermería en un paciente con diabetes? pues desde el primer momento en el que yo entro en contacto con él ¿no? en esta diapositiva bueno muestro lo que ya conocemos y qué hacemos en todos los pacientes ¿no? la toma de constantes por la relación del nivel de conciencia por la relación focalizada dispositivos previos pero me centro en concreto en cómo se realiza la glucemia capilar en la toma de constantes que si aparece una glucemia mayor de 250 me debe salir una campanita que me diga igual este paciente si tiene síntomas compatibles con una cetoacidosis con un como hiperomonal como nos ha dicho Cobadonga voy a tener que ir preparando para hacer una analítica en epocal y me paro en qué dispositivo tiene este paciente referente a si utiliza bomba de insulina o si tiene una monitorización continua de la de la glucemia ¿cuál va a ser el objetivo de mis cuidados de de enfermería? yo lo que quiero es que mi paciente tenga conocimiento para que pueda controlar esa diabetes y en el tema que nos ocupa me voy a preocupar de que sepas qué es una hiperlucemia y cuáles son los síntomas cómo se puede prevenir esa hiperlucemia y qué procedimientos qué cosas puede hacer el paciente para tratar esa hiperlucemia ¿y esto cómo lo voy a hacer? bueno pues tenemos nuestras intervenciones de enfermería ¿no? y sobre todo me voy a centrar en el manejo de la hiperlucemia y vamos a ver qué actividades qué cosas podemos hacer dentro de una sola intervención ¿vale? para poder ayudar desde enfermería a un paciente con una hiperlucemia simple tenemos que saber cuál es la causa de esa hiperlucemia ¿no? para poder abordarla importante la realización de las glucemias capilaras con las manos limpias ¿vale? hay veces que no sé si ha pasado alguna vez que ya hacen una llamada a coordinación te dan unas cifras de glucemia posee lávese de nuevo las manos vuelva a repetirse esa glucemia capilar y ha cambiado ¿no? esas 350 han pasado a un 225 de tener que tomar medidas no tener que tomar o sea el lavado de manos es fundamental ¿vale? no no deben utilizar gel hidroalco no lo tengo limpio con gel ¿por qué? porque hay gel hidroalco que utilizan sustancias que van a darnos valores alterados y no pueden haber hiperlucemia falsa ¿vale? en nuestro caso la asistencia cuando no es posible hacer un lavado de manos pues se hace la recogida de la segunda gota pincho recogo recogo la primera gota recogo la segunda ¿qué cosas también nos pueden hacer que el paciente tenga hiperlucemia y esto lo debe saber cuando hay infecciones infecciones respiratorias infecciones urinarias van a producir un descontrol importante y van a hacer que la glucemia aumenta cirugía trauma el estrés es causante de hiperlucemia un estrés mantenido un estrés puntual puede subir la glucemia y después bajará pero un estrés mantenido va a hacer que se mantenga una hiperlucemia constante y ¿qué peso tiene la falta de adherencia al tratamiento de nuestros pacientes pacientes crónicos que sabemos que el tratamiento no es de un día ni de un mes sino durante años ¿vale? pues se sabe que esta falta de adherencia al tratamiento es la primera causa del mal control hay estudios que sitúan en el 50% a los pacientes que tienen una mala adherencia al tratamiento ¿y por qué? ¿por qué puede ser que los pacientes no se adhieran bien al tratamiento? ¿por olvido? ¿por creencia? ¿es que me tomo muchas pastillas? ¿es que la insulina me produce ceguera? ¿por los efectos secundarios? si me tomo un fármaco que me va a producir un vómito o molestia además voy a dejar de tomarlo si me pongo insulina de manera no ajustada y después tengo una hiperlucemia y no es que me va a bajar después el azúcar porque no perciben realmente los beneficios yo me estoy tomando esto me pongo la insulina y es que yo estoy igual o porque no saben directamente por qué deben tomarlo esos fármacos ¿no? aquí el papel de enfermería es fundamental habrá cosas que nosotros podamos hacer tratar como equipo de emergencia y habrá cosas que tengamos que derivar ¿no? que sea desde atención primaria donde se refuerce y donde se trabaje todo esto ¿qué más cosas pueden hacer que un paciente esté en hiperlucemia? ¿qué tenemos que saber nosotros? respecto a la insulina la importancia de la correcta conservación de la insulina la insulina no se puede congelar y no puede estar a una temperatura mayor a 30 grados porque empieza a perder su característica ¿vale? el correcto pulgado del bolígrafo de la insulina hay veces que si no comprobamos que esa aguja está permeable creen que están poniendo insulina y no se está poniendo una técnica correcta los tiempos de espera de la insulina con la insulina hay que ser paciente y respetar los tiempos de espera que no has comentado antes Ligia no me puedo poner una insulina una insulina listro para corregir una hiperlucemia y crearme el resultado en media hora es imposible necesita su tiempo ¿vale? ¿qué más cosas nos pueden hacer que aparezcan hiperlucemia? la medicación que tomen pacientes por otras patologías corticoideros diuréticos farmacos hormonales antipsicóticos antipilépticos salbutamol bueno pues estos pacientes deben ser que en estos tratamientos se debe de ajustar el tratamiento hay veces que se hace un cambio de fármaco oral incluso temporalmente ¿por qué? porque el efecto de estos fármacos va a ser el de producir hiperlucemia respecto a la alimentación ¿cuántas veces esta hiperlucemia se puede producir directamente o por la omisión de una dosis de insulina? si ha hecho una una ingesta de comida con hidratos de carbono y no ha administrado la dosis correspondiente o ha comido y ha dicho y ahora es que me pongo la insulina es decir el retraso también la dosis de insulina va a producir esta esta hiperlucemia aunque después se corrija pero va a estar más tiempo en hiperlucemia o en los casos en los que se hace un mal cálculo de dosis creo que voy a comer tal cantidad de hidrato de carbono y por tanto me voy a poner tres unidades y luego no he comido para tres unidades me he comido por seis es decir esto va a provocar una hiperlucemia vale y respecto al ejercicio debemos saber que el ejercicio es beneficioso pero uno de los efectos que puede producir el ejercicio anaeróbico intenso es que puede producir hiperlucemia vale que actúa el ejercicio anaeróbico intenso actúa como el estrés se produce una liberación de hormonas contrarreguladoras que va a provocar la liberación de glucosa por eso es hiperlucemia como puedo dentro de esta de esta intervención manejo de la hiperlucemia que podemos hacer desde enfermería instruir enseñar educar al paciente familiar cuidador vale sobre la causa que ha producido la hiperlucemia pero es importante saberlo lo que acabamos de hablar sobre el reconocimiento de síntomas esto puede parecer obvio pero no siempre los síntomas de una hiperlucemia son tan tan claros y evidentes dependiendo sobre todo de la edad del paciente de la evolución la sed esa continua necesidad de ir al baño un cansancio visión borrosa si son síntomas insidiosos que se pueden mezclar con con otro con otra patología vale y deben de saber cómo se corrige esta hiperlucemia y debemos de personalizar las indicaciones que le damos a los pacientes importante saber cuál es la dosis correctora que se debe de poner según el factor de sensibilidad como ya nos ha explicado Ligia y quiero hacer especial hincapié en la importancia que tiene la insulina basal si hacemos un poco de memoria la insulina basal son NPH la argina de Temir y de Gludec esa insulina basal las debe administrar el paciente cada día según la pauta que tenga indicada ¿por qué? porque es la insulina que el paciente necesita para vivir para moverse para respirar para dormir ¿vale? si el paciente nos podemos encontrar en los casos que dice no le he puesto la rápida pero no la lenta ¿no? estamos haciendo que el paciente esté en hiperlucemia mantenida ¿vale? ¿cómo podemos también trabajar para corregir esa hiperlucemia respecto a la alimentación? pues saber los hidratos de carbono que tiene o si la alimentación que va a ser es rica en hidratos de carbono o no y deben saber en los tiempos de espera una vez que hay una hiperlucemia se hace una corrección con insulina si coincide en un momento de la comida o de la cena o de la merienda pues que hay que esperar para corregir esa hiperlucemia las cifras de glucemia comienzan a bajar y después sería el momento de la ingesta respecto al ejercicio pues saber que el ejercicio aeróbico ayuda a descender esas cifras de glucemia ejercicio aeróbico suave ¿vale? se dan recomendaciones puede ser un paseo puede caminar un poquito ¿vale? y fundamental igual que hablaba antes Ligia perdón el COBA de la importancia de la hidratación en la cetacidosis es una hiperlucemia simple la hidratación con agua no es necesario añadir nada más con agua es fundamental ¿por qué? porque para que la insulina se absorba a nivel circutáneo el paciente debe estar bien hidratado para que se distribuya la insulina el paciente tiene que estar hidratado ¿vale? hay que corregir va a haber cuando una hiperlucemia va a haber un aumento de necesidad de beber agua esa sed esa pérdida de agua ese aumento de la diuresis por lo tanto hay que corregir esa pérdida de líquido dentro de esta intervención estará también la administración de la insulina recordamos que la las correcciones de una hiperlucemia se hacen con cuatro tipos de insulina la insulina regular o cualquiera de los análogos de acción rápida que son lispro aspar o glulisina y que si esta administración la vamos a hacer vía subcutánea tenemos que preguntarnos ¿esta insulina está bien conservada? es decir ¿el paciente mantiene conservada bien la insulina? ¿sabe que tras cuatro semanas de uso de esta insulina debe desechar ese bolígrafo y coger uno nuevo? ¿ha estado en el congelador? ¿se ha congelado? ¿esa insulina está expuesta a una temperatura mayor de 30 grados? si está en condiciones bien la aguja está pulgada hemos utilizado una nueva aguja una aguja en la inyección por favor no me cansaré de decirlo repetirlo siempre que tenga oportunidad una aguja en la inyección no duele ¿vale? aseguramos que el paciente se administra la insulina el paciente tiene lipodistrofia y la lipodistrofia son los el tejido subcutáneo machacado dañado a consecuencia de años y años y años de administración de insulina en la misma zona sin rotar la zona de administración reutilizando la aguja ¿vale? no se debe de administrar insulina en la zona de lipodistrofia y esas zonas se deben de dejar de descanso ¿por qué? porque la absorción es muy errática ¿vale? entonces creamos que vamos a poner insulina y que va a hacer efecto y no lo va a hacer ¿y dónde se dan las indicaciones que se ponga el paciente la insulina? si queremos tener una hiperglucemia queremos bajar la glucemia utilizamos la insulina de acción más rápida que tenemos pues vamos a administrarla en la zona de absorción más rápida que tenemos sobre todo el abdomen que es la más rápida y los brazos un poco menos rabia pero también se utiliza para la corrección de la hiperglucemia en caso de que queramos administrar esta insulina vía intravenosa porque se ve en la circunstancia y demás ¿qué tenemos que saber de la administración de la insulina vía intravenosa? pues que tiene solamente una vida media de cuatro minutos es decir una vez en torrente sanguíneo la insulina se metaboliza muy rápido y por tanto se debe administrar en perfusión con bomba ¿vale? que debemos utilizar una vía única de administración si es posible y no mezclar con otros fármacos y recordar que la insulina tiene la capacidad de absorberse donde a las paredes de los materiales que utilizamos para esa perfusión por tanto actualmente los materiales de los que disponemos ya tienen muy limitada esa absorción pero para evitarlo se recomienda el pulgado de unos 40-50 mililitros de esta disrupción de manera que el sistema se satura y aseguramos que le estamos administrando la dosis correcta que queremos al paciente en aculación a la administración de insulina y demás pues sí que me gustaría dar a conocer imagino que igual lo sabéis ¿no? en el BOE de este año de julio de 2022 se publicó la resolución en la que se validaban las guías para la indicación uso y autorización en la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros en pacientes en hipertensión y en diabetes tipo 1 y tipo 2 esto que quiere decir que tenemos enfermería tiene un respaldo legal de manera que podemos indicar o iniciar un tratamiento prorrogarlo modificar una pauta interrumpir temporalmente en función de una guía que haya y protocolos en los que se registra un grupo de medicamentos concretos ¿qué grupos de medicamentos son? pues las insulinas regulares analogación rápida analogación lenta insulina intermedia bueno pues las insulinas de las que disponemos y también habla de meformina de sulfonilurea de carbohidratos de glucagón es decir creo que es un paso muy importante a favor de la independencia las situaciones independientes de enfermería es verdad que se hace bajo una guía o un protocolo y bajo una medicación que está prescrita ¿no? aquí tenemos las guías nosotros tenemos un protocolo de urgencia en la que se indica está regulado por ejemplo el factor de sensibilidad la dosis correctora y demás respecto a la monitorización de la de la glucosa introduzco una intervención enseñanza procedimiento ¿por qué? porque primero como nos está comentando Marieta el boom que hay en la monitorización la monitorización de la glucemia ha llegado para quedarse que ya se está haciendo en diabetes tipo 1 que ya se ha empezado en diabetes tipo 2 y cuál es mi objetivo en este punto qué es lo que quiero enseñaros bien quiero que entendáis cómo funcionan estos sensores ¿no? el sensor tiene un un sensor que se introduce en la piel que mide la glucemia intersticial y la lectura lo hace desde fuera cuando acercamos un lector o un móvil tenemos que saber que la toma de decisiones en los pacientes que están monitorizados con estos sistemas se hacen en función de la glucemia capilar no en la lectura que nos da el sensor ¿por qué? porque cuando la glucemia está estable no hay diferencia o no debe de haber mucha diferencia entre la glucemia capilar las cifras de glucemia capilar y las cifras de glucemia en líquido intersticial pero ¿qué pasa cuando hay una hiperglucemia? la glucosa sube primero en sangre capilar y después va a pasar a tejido intersticial de manera que hay un decalaje fisiológico normal de 15 minutos entre la glucemia capilar y el sensor por tanto a la hora de tomar decisiones glucemia capilar en función de esa glucemia capilar se ajusta y se hacen se toman esas decisiones ¿vale? el sensor nos da una información muy valiosa nos dice cuál es la glucemia real si veis el lector esa imagen nos da la glucemia real 236 nos habla de qué es lo que ha pasado en las últimas 8 horas nos da una gráfica sobre el pasado y nos manda dos flechas de tendencia que nos habla de hacia dónde va la glucemia en el futuro ¿vale? y esas flechas de tendencia nos son muy valiosas para ver si esa corrección de esa hiperglucemia se está haciendo correctamente o si no la hiperglucemia se está manteniendo incluso no se está corrigiendo sino que sigue subiendo ¿no? entonces una herramienta fundamental importante no solamente para que el paciente maneje y autocontrole su enfermedad mucho mejor es verdad que ha sido un antes y un después ha cambiado la vida y la seguirá cambiando sino también para los profesionales una herramienta que debemos de utilizar para ver la evolución en una manera fácil de hacer un seguimiento en las correcciones de la hiperglucemia bien dicho esto no puedo dejar de hablar de la intervención que en estos pacientes va a estar muy presente de la derivación o enfermeras de familia o enfermeras gestoras de casos bien desde la historia clínica digital de movilidad en la asistencia o bien desde coordinación ¿vale? Termino agradeciendo vuestro interés por esta aquí por mostrar interés en la diabetes que creo que tan tan importante es para todos así que gracias bueno Antonia solo tengo palabras de agradecimiento y de enhorabuena por tu exposición y nada afianzo en la idea que puse antes de que la enfermería tenéis un papel clave en este tipo de pacientes has tocado unos temas que cada uno de ellos daría para una sesión clínica como el lavado de manos recordar que muchas veces los pacientes cuando vamos ya le han dado azúcar o le han dado algún producto y muchas veces esos productos el propio paciente lo coge con la mano y puede estar ese dedo contaminado por favor recordadlo que lo que ha dicho Antonia es fundamental el tema que sea la visión que has dado de la insulina basal aunque nosotros no las indicamos ya el paciente la tiene pero es muy interesante que sepamos de su funcionamiento fisiológico en el cuerpo y la necesidad de tener una insulina basal en los pacientes diabéticos es porque esto va a hacer que luego las correcciones que se ponen o que nosotros las podemos aplicar sean con menor cantidad de insulina y eso se traduce en unos picos tanto de subida de bajada inferiores lo que favorece el pronóstico a largo plazo de las complicaciones cardiovasculares que tienen estos pacientes eso es muy importante no reutilizar la aguja también daría para eso yo os invito a que miréis en internet que veáis cómo se va deteriorando la aguja cuando la vamos reutilizando con imágenes microscópicas de verdad que cuando lo veis ya nos damos cuenta de por qué ha dicho eso y también muy interesante que hay mucho desconocimiento aún el tema de la glucosa intersticial que no es como la glucosa que está en el intersticio que hay un desfase de tiempo hasta que se equilibran así que nada muchas gracias y también daros la enhorabuena a todos los ponentes porque habéis limitado en el tiempo y aún nos quedan 12 minutos para acabar la sesión y para responder las preguntas hay una pregunta que va dirigida a Covadonga porque va sobre la cetoacidosis la leo para que el resto de asistentes la puedan puedan saber qué pregunta es y nos lo hace Susana de Castro buenos días realmente es necesario canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre siempre con esta indicación de hidratación con una con una vía venosa periférica incluso un 18G sería suficiente el flujo que conseguimos con esta vía venosa periférica es bastante alto esta pregunta va sobre la cetoacidosis Covadonga por favor si eres tan amable si gracias Manuel gracias Susana por preguntar en todas las publicaciones las recomendaciones son tener dos días dos vías venosas perdón del mayor calibre posible ¿por qué? pues tenemos que administrar posiblemente bicarbonato potasio insulina otras un paciente séptico podremos tener que ponerle quizá como nos comentaron los compañeros de séptics un antibiótico a ciegas por un proceso febril que nos está provocando esa cetoacidosis y Antonia nos acaba de comentar ahora mismo la insulina es mejor que vaya ella sola por una vía y todos sabemos que el bicarbonato no se lleva bien con casi nada con lo cual en caso de tener que administrar bicarbonato a un paciente mejor nos aseguramos de tener una vía venosa dos vías venosas periféricas y nos curamos en salud entonces también en los politraumas o en traumas nos aseguramos con dos vías y vamos todos más tranquilos si hay que analgesiar pues así estamos más tranquilos no sé si he contestado la pregunta Susana y yo quería Manuel con tu permiso hacerle una pregunta a Ligia mira Ligia en tu exposición porque es un debate que tenemos siempre qué nivel de azúcar es el recomendado o a partir de qué nivel no lo corregimos desde sala ¿me entiendes? el nivel superior de glucemia el cual no está indicado tratarlo a golpe de insulina rápida ¿de acuerdo? en mi exposición he dicho que hay que bajar el azúcar poco a poco hay que intentarlo bajar más de 60 miligramos por hora por el edema cerebral que se provoca y entonces ponerla en cantidad de insulina rápida se contradice con mi exposición contéstame si puedes Ligia gracias bueno a ver con respecto al manual que teníamos anterior de diabetes que era la edición de 2014 teníamos un límite propuesto bueno especificado entre 150 y bueno esto era en principio para no disminuir la glucemia a un ritmo mayor de 100 miligramos decilitro por hora pero en la actualización que hemos hecho ahora del proceso no figura este límite superior por ninguna parte y de hecho si nos vamos a la calculadora de la CIDIN incluso con el caso clínico de la paciente que estábamos exponiendo si ponemos una cifra de 470 te lanza la dosis que hemos terminado poniendo que ha sido 5 yo creo que esto va un poco más del criterio médico y bueno y además de por ejemplo en estado hiperosmolar ya se dice que es una glucemia que sea mayor de entre 500 y 600 yo en principio yo creo que estaría no recomendado corregir una glucemia por encima de eso entre 400 y 500 siempre individualizando al paciente por ejemplo en esta paciente de 93 años que es una paciente que es dependiente que no se va a beneficiar seguramente de un traslado hospitalario por las condiciones que tiene pues tenía una glucemia de 470 pero se le indicó corregirlo desde sala pero en otro contexto pues por mucho que nos digan que no tiene sintomatología pues quizás hay una sintomatología subaguda como tú comentabas precisamente con cetoacidosis que son un poco insidiosos ante la duda pues pero mejor trasladarlo y que le valoren a nivel hospitalario pero bueno entre ya por encima de 400 para un paciente sano y ya por encima de esos valores individualizarlo en caso de esos pacientes dependientes mayores o que no se beneficien de traslado hospitalario muy bien gracias genial muchas gracias bueno Coba has preguntado antes que si estaba la pregunta respondida han dicho que sí pero que se centraba fundamentalmente en la administración de líquidos que tenía claro que Susana tenía claro que la administración de fármacos necesita dos días pero era sobre todo por el tema de los líquidos perdona Manuel claro con un 18 podemos hidratar perfectamente esos 500 o incluso 1000 que le queramos poner por un solo vía periférica pero bueno la recomendación es que con un 18 con un 18 se maneja perfectamente a estos pacientes ¿no? sí por dejarlo aclarado hombre para que no eso no es un 20 claro claro si un 20 se queda un poquillo claro muy bien bueno pues más preguntas no tenemos y yo antes de cerrar me gustaría dar un par de dar un par de apuntes sobre las cosillas que hemos dicho por ejemplo en el tema de la de la hiperglucemia simple de los centros de coordinación la colación del caso que ha puesto Ligia sería interesante que cuando haya una rellamada sobre un tratamiento puesto de una hiperglucemia simple se intente localizar al coordinador que inició la la que indicó la primera dosis además hemos estado hablando con el plan integral de diabetes y hay ánimo de para el año que viene hacer un registro de casos interesantes como son hipoglucemia y la hiperglucemia simple que se manejan desde la sala de coordinación porque no hay nada en la literatura y tenemos una oportunidad magnífica para publicar sobre esto invito a cualquier compañero del centro de emergencia a que tome la iniciativa por supuesto vamos a estar ahí el grupo de diabetes y aprovechaba esto otra cosita en cuanto a la hiperglucemia simple que como hemos hablado varias cosas y al final se confunden una cosa que el paciente diabético sea conveniente la actividad física y otra cosa es recomendar actividad física en el momento agudo de la fase aguda de la hiperglucemia cuando un paciente tiene una glucemia elevada el hacer deporte actividad física por ejemplo ponerlo a subir escalera eso generaría favorecería la cetogénesis por tanto no está indicado no quiere decir que el paciente con una hiperglucemia simple tenga que hacer reposo puede hacer una vida normal totalmente moverse y desplazarse lo que quiera pero no recomendar actividad física que ya sé que prácticamente no se hace pero en alguna ocasión todavía lo he escuchado por ahí vale importante por este tema fisiopatológico porque a partir de las cifras de 250 que es cuando se tratarían hay una cascada metabólica en la que se favorece la producción de cuerpos cetónicos y empeoraríamos la situación del paciente pasaríamos una descompensación en cuanto al gasómetro recordar la importancia que tienen los pacientes que sospechemos una descompensación metabólica y sobre todo para el manejo más amplio de iones y demás muy interesante lo que ha dicho Cova sobre el uso del carnógrafo muy muy interesante me ha encantado y en el caso de la hipernatremia son las hiponatremias si no tenemos manejo con los sueros hipotónicos hipertónicos podemos manejar en estos casos suero fisiológico ¿por qué? porque en una situación de hipernatremia el suero fisiológico sería hipotónico para ese paciente ayudaría a disminuir el sodio y en el caso de que sea una hiponatremia el suero fisiológico en este paciente sería como un hipertónico también ayudaría a normalizar la anatremia no tengáis miedo en ponerlo aunque lo ideal es lo que ha puesto Cova sería un 0,45 en la hipernatremia y un hipertónico en la hiponatremia pero que lo otro no es mala praxis y tenía también el tema del potasio que hemos hablado que sin la gasometría el potasio no se debe manejar pero si tienes un electro con una alta sospecha de hipo hipopotasemia y vas a poner una perfusión de insulina tienes dos teones o no pones la perfusión de insulina o pones además de la perfusión de insulina una perfusión de potasio porque hay un caso clínico que lo lleva muchas sesiones en el cual hay un electro típico de una hipopotasemia con la morfología de joroba de camello que es cuando de joroba de camello que es cuando se ve la onda U prominente y el paciente entró en una taquicardia ventricular una torsada de puan tras empezar la perfusión de insulina así que de verdad acordaros del potasio sobre todo cuando vayamos a iniciar una perfusión de de insulina pero hoy día nosotros con el gasómetro no debemos tener ese problema y creo que no me queda nada más de de decir ¿no? Hay una pregunta Manuel Hay otra pregunta pues la leemos Sí, también de Susana Manuel he creído entender que se está actualizando nuestro protocolo de actuación proceso cuando estará disponible muchas gracias pues si quieres Ligia ¿no? como responsable o la respondo yo como tú quieras Bueno, al principio creo que van a estar listos a final la hora final de año pero no tengo fechas concretas Claro, sí claro Ligia no lo tiene el grupo de diabetes ya ha enviado a dirección el proceso actualizado y bueno estamos estamos en la fase de poder sacarlo a la luz con trámites un poco administrativos burocráticos de revisión y demás pero el protocolo está ya por el grupo de trabajo está realizado me imagino que era Isa la pregunta o te refería Susana concretamente a algo de enfermería a todo yo creo que a todo a todo vale, vale perfecto está todo actualizado era Isa nos contesta que era Isa muchas gracias Susana porque además nos viene bien recordar el tema de los procesos y demás vale bueno pues si nadie más quiere opinar no tengo por aquí tampoco ninguna mano levantada no hay ninguna cosa hay una cosa interesante que sabía que me faltaba algo hemos hablado de la intubación en el paciente con cetoacidosis diabética recordemos que un paciente con cetoacidosis diabética tiene una hiperventilación la respiración de Kuzmaul es una taquitinea el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta que está compensando cuando vayamos a sedar o a relajar y poner en ventilación mecánica que nos acordemos que es una medida compensatoria y no debemos tener actitudes que puedan disminuir la frecuencia respiratoria del paciente así que manejar con más cuidado los sedos relajantes incluso la indicación de intubación quizás se podía retrasar un pelín en espera de resultados porque cuando un paciente de estas características se le inicia la perfusión con líquidos de verdad que la respuesta es bastante significativa desde el punto de vista clínico y a veces nos cambia incluso el potasio recordar que el potasio en situación de acidosis está fuera de la célula y cuando mejora el pH que solamente con la perfusión de líquido va a mejorar el pH ese potasio entra y disminuye por eso es tan importante suplementar con potasio así que un poquito de paciencia con estos pacientes que en las primeras en la primera hora suele haber un cambio importante ¿vale? y acordarnos siempre de la fisiopatología y yo creo que no tenía nada más ya que ha puesto el caso clínico el de comentar que bueno sabemos la paciente estaba el traslado al hospital fue de media hora y el caso clínico que he puesto yo un VHD 6,8 que la cosa estaba peliaguda ya llegó con un 7,1 de acuerdo si le puso bicarbonato es el puso líquido no se le puso nada más perfecto por eso y al día siguiente ya la desentubaron y ya y ya siguió su vida casi muy bien muy bien magnífico bueno pues si no hay nada más por parte de nadie agradecer de nuevo a todos los asistentes que habéis aguantado estoicamente hasta final y a los ponentes y a todos ¿no? imagen sistemas gerente la dirección y a Marietta aunque ya se ha ido ya le hemos dado me ha enviado un mensaje que ha estado muy a gusto con todos nosotros y que de nuevo reitera su oferta de formación y de colaboración así que parece que han vuelto a escribir no, no espérate ah no nos da las gracias Susana muchas gracias a ti también de verdad muy bien pues nada cerramos la sesión y da por concluida y en un minuto esta sesión clínica será historia gracias a todos a vosotros gracias gracias a todos gracias chau 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 chau